A medida que Edgier refinaba su sonido, su música se tornaba más audaz y diversa. De un estilo clásico de power metal a una amalgama de sonidos experimentales, su evolución era evidente en cada álbum. Theater of Salvation, lanzado en los albores de los 2000, fueron un hito crucial en su trayectoria, catapultándolos hacia una audiencia internacional. Después de lanzar los demos Evil Minded y Children of Steel, ambos en 1994, la banda publicó de manera independiente su primer larga duración, Savage Poetry, en 1995. Ese mismo año obtuvieron un contrato discográfico con el sello AFM Records. En 1997 fue publicado su segundo trabajo discográfico y primer disco de estudio propiamente dicho, Kingdom of Madness. En 1998 salió al mercado su segundo disco de estudio, Vainglory Opera, el cual supuso tanto un salto de calidad técnica y de sonido, como la posibilidad de darse a conocer al gran público. En 1999, la banda publicó su tercer álbum de estudio, Theater of Salvation.